Música 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 Kanjera kananemo koma ngure Tagironga yvoke enjetiatenia njiri Kanjera kananemo koma tuepu Kanjoni kea kangeranyo banakanua Nagatire na keogatake ugyaku No yore na moko na magoro Niti kwenho noti ndage oke oya No yore na moko na magoro Niti kwenho noti ndage oke oya Chokyera ga kera konaye honne ne Kekye kore miyotiga gotara Kikye te morenge ti do kai kwe Nandunghe so no kokyera ruime Kikye te morenge ti do kai kwe Nandunghe so no kokyera ruime Tindaga wakarobo tae ruorumwe Wanyo wale o kanja kwe atirando Kera hadho wale ale moto ngumolio Tonga wadho guotio tonga wakue Kera ando kwale haremoto ngumolyo, tonga wadokotyo, tonga wakume Kera ando kwale, ngomulyo, tonga wadokote ngomopi Gracias por ver el video.